Bienvenidos a este vídeo, vamos a ver una introducción a la arquitectura Flux. Soy Pablo Fernández, soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend team lead developer en Idealista. Vamos a empezar viendo qué es esta arquitectura. La arquitectura Flux es la que utiliza Facebook para construir sus aplicaciones. Es muy importante resaltar que Redux es una implementación de Flux, con lo cual cuando hablamos de Flux estamos hablando realmente de esa arquitectura que usa Redux, si es cierto que Redux ha introducido mejoras en esa arquitectura, con lo cual también podemos hablar incluso de arquitectura Redux o hablar de arquitectura Redux para referirnos a cualquier arquitectura de Flux, porque al final es un subset de esos elementos. Al final podemos utilizar la misma arquitectura que utiliza Redux sin necesidad de utilizar Redux y lo mismo con Flux. Por tanto, podemos obtener los mismos beneficios que otorga Flux sin tener que utilizar Redux. Beneficios de Flux. Los principales beneficios serían dos. El primero es vistas deterministas, es decir, tenemos la misma vista en base al mismo estado. Dado un estado, siempre generamos la misma vista. Y reproducción de estado determinista. Si solamente tenemos una forma de actualizar nuestro estado, vamos a poder volver atrás de todos esos cambios de estado que ha ido habiendo durante el flujo de nuestra aplicación o ir moviéndonos hacia delante o hacia atrás, ya que la reproducción es determinista. Por ejemplo, si un usuario tiene un error y no somos capaces de reproducirlo, sería suficiente con pasarnos toda la lista de acciones y la lista de estado de sus estados que ha ido teniendo para poder replicarlo dentro de nuestro entorno de pruebas y así poder replicarlo. Entonces, hay que quedarse con el concepto principal que lo que permite Flux, al final, es una única dirección de comunicación, del flujo de datos, ¿vale? Para obtener, dado un mismo estado, siempre generar la misma vista. Es una de las premisas de esta arquitectura. De todas formas, hay elementos que no son deterministas por naturaleza, no solamente en React, sino en cualquier aplicación. Por ejemplo, el user input, los elementos que recogemos del usuario, o la entrada y salida, una petición que hagamos HTTP, llamar a local storage, son elementos no deterministas. Porque no siempre va a suceder lo mismo. Por ejemplo, si hago una petición, hay veces que me responderá bien, otras veces me dirá que no se puede hacer la petición porque a lo mejor el servidor está caído, etc. ¿Vale? Pero gracias a esta arquitectura nos permite una forma de aislarlos. Porque como todo está separado y cada capa está en un sitio específico, nos permite bien, ¿vale? Estos son mi parte no determinista, o mis efectos, mis side effects, y puedo aislarlos, ¿vale? Para que no entorpezca con mi lógica de vista general. ¿Vale? Al final la arquitectura se puede resumir un poco en este gráfico, ¿vale? El flujo normal empezaría en la vista, ¿vale? Donde en la vista, a través normalmente de un usuario, se generan unas acciones. Las acciones llaman al dispatcher. El dispatcher es la única forma de actualizar o de generar una actualización de estado, ¿vale? Todo tiene que pasar siempre por el dispatcher. Todas las acciones pasan siempre por el dispatcher y de ahí un poco esa magia determinista. Es decir, si tu forma de setear el estado cambiase cada vez, no sería determinista. ¿Vale? En este caso, como siempre es la misma, podemos obtener ese determinismo. Entonces, dispatcher sería el que se encargaría de, según la acción, actualizar el store o el estado en general de nuestra aplicación según esa acción. ¿Vale? Otro flujo también es que las acciones, de por sí, también pueden generar otras acciones. Pueden dispatcher, ¿no? Despachar otras acciones. Entonces, esas acciones volverían a cambiar el store y al final lo que conseguimos siempre es que se vuelva a renderizar ese store en la vista. Entonces, volvería a empezar el flujo. Esto de aquí ocurre cuando, por ejemplo, una acción es creada asíncronamente por otra acción. Si tenemos una acción que lo que hace es una petición a un servidor y cuando, como resultado de esa petición, generamos una nueva acción para guardar los datos o para darle un feedback al usuario, es la acción la que asíncronamente, porque te espera la llamada del servidor, la que generaría esa nueva acción. ¿Vale? Por eso este flujo también es muy importante, porque las aplicaciones suelen funcionar también muy así. ¿Vale? Este sería el flujo normal de una aplicación, pero en cuanto queremos agregar interacción con servidores o servicios de datos externos, necesitamos también esta forma. Y es lo que permite la arquitectura Flux. ¿Vale? Ya digo, no hace falta utilizar Redux ni ningún framework específico, sino con implementar, hacer una implementación de Flux ya sería necesario. Desde la versión 16.8 de React, ¿vale? Ya disponemos de esta implementación, de una implementación de la arquitectura para poder utilizar en nuestras aplicaciones. Hasta aquí este vídeo sobre React. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!